Música 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 Gracias. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! I felt something in that song. ¡Bravo! 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 Y eres como un alma de cosas Puedes hacer cosas más de boca en boca ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete! 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 As long as I have been here I know the stars that shine Dark as the sky I know this love of night We'll never die I've heard I know the stars that shine Dark as the sky I know this love of night We'll never die We'll never die ¡Gracias! 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 Sigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!